Evangelio de hoy, domingo 4 de diciembre de 2022, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas, juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados, herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará en la ura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor. Como las aguas colman el mar, aquel día la raíz de Jesús se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 15 Versículos del 4 al 9 Todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra. De modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes a una voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas. Y por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la escritura. Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 3 Versículos del 1 al 12 Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo Una voz grita en el desierto Preparad el camino del Señor Allanad sus senderos Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo Camada de víboras ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión Y no os hagáis ilusiones pensando Abraham es nuestro padre Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras Ya toca el hacha a la base de los árboles Y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego Yo os bautizo con agua para que os convirtáis Pero el que viene detrás de mí puede más que yo Y no merezco ni llevarle las sandalias Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Él tiene el bieldo en la mano Aventará su parva Reunirá su trigo en el granero Y quemará la paja en una hoguera que no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cristo, Rey nuestro Venga a tu reino Amado Señor, enséñanos a recibirte Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor Que ya vienes Ayúdanos a poder agradarte a lo largo de este día Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video ¿Qué encontrará Jesús al nacer? Amada hermana y amado hermano que me escuchas Seguro te va a encantar ver lucecitas navideñas por todas partes Arbolitos decorados Cantos, villancicos y regalos Pero te va a gustar mucho más encontrar un obsequio especialmente para ti en esta Navidad Un corazón preparado para recibirle a nuestro Señor Amado Señor, has querido hacerte en todo semejante al hombre menos en el pecado Y dentro de unas semanas veremos el comienzo de esta vida humana Te harás un bebecito Te harás alguien vulnerable, pequeñito Necesitado de aprendizaje Junto a María, tu madre Queremos recibirte de la mejor manera posible Nuestra vida y nuestra alma no son perfectas Pero podemos encontrar en ellos el amor y el deseo de acogerte Aun siendo verdadero hombre Eres nuestro Dios Y creemos en ti Señor Y por eso nuestro amor a ti También se expresa en el deseo de cumplir tu voluntad Te queremos recibir con el regalo de una vida nueva Amado Señor Apartada de todo pecado Porque nos estás dando una oportunidad más este año nuevo que comienza Orientados hacia el bien Queremos preparar el camino para que entres en nuestro corazón Para que endereces nuestro sendero para acercarnos a ti Tu Señor conoces nuestras debilidades para convertirnos sinceramente Ayúdanos con tu gracia Para que estos deseos de acogerte se conviertan en frutos concretos Venga tu reino Señor en nuestro corazón Ven Señor Jesús No tardes Este mensaje de hoy amados hermanos El de Juan es Arrepiéntanse Cambien sus corazones Y nosotros sabemos que necesitamos cambiar Pero no podemos hacerlo solitos Debemos pedir insistentemente la ayuda de Dios En nuestras propias vidas Nosotros jamás podremos saber Cuando en el plan de Dios Se nos presentarán grandes cambios Es bien notable la forma como un hombre Que se mortifica Atrae a las personas Admiran al que solo tiene un mínimo de necesidades Y entonces amados hermanos Cuando deseamos tener todo Y no preocuparnos por nada Nuestro maestro es alguien que nos enseña A nunca saciar nuestros apetitos Debemos saber tener una libertad interior profunda Juan Bautista Con escasa ropa y escaso alimento Atraía como un imán Y las personas confiaban en él Porque no podía ser comprado ¿Dónde están pues nuestras cadenas Amados hermanos Aquellos apetitos que no podemos dominar Eso que no podemos saciar ¿Qué apetitos no podemos dominar? Querer tener un mejor trabajo Querer tener más dinero Querer tener más ropa Querer tener otro auto Querer tener quizá otros padres Esos son apetitos Que no logramos saciar Y que nos están llevando A donde no queremos ir A poner nuestra mirada A perdernos Tenemos que seguir a nuestro corazón Amados hermanos Para poder ser libres del cuerpo Juan tiene un enorme coraje Y vemos a un hombre en el desierto Hablando de su corazón Proclamando el mensaje Que Dios le ha dado ¿Qué mensaje tiene Juan Para nosotros amados hermanos? El reino de Dios está cerca Por tanto, ¿qué cambios deberíamos nosotros hacer Para permanecer en Él? Oremos para que su mensaje Pueda no ser desperdiciado en nosotros Amado Señor Tenemos muchas faltas No podemos ver la manera De liberarnos de todas ellas Pero al menos Permítenos llegar a ser más tolerantes Hacia las faltas de otros Ayúdanos a preparar el camino Para recibirte en esta Navidad Amado Señor Ayúdanos a producir frutos De una sincera conversión Porque si no damos frutos Seremos cortados Y arrojados al fuego Amados hermanos Estamos congregados En este segundo domingo De Adviento Recordando que este Adviento Es el tiempo de la conversión Como cada año Es un tiempo de espera Es un tiempo de escuchar Para volver a mirar al Señor En este domingo El Evangelio de Mateo Nos relata claramente El anuncio de Juan Bautista Que nos hace esta invitación A la conversión Conviértanse Porque el reino De los cielos Está cerca Quiere decir Que está marcado Un nuevo camino Para aquellos Que se acercan A recibir la gracia De Dios Por eso Amados hermanos Y seguidores Desde su canal Oraciones en Video Les invito En este tiempo A que pensemos Como está nuestro corazón Si realmente Estamos pidiendo Al Señor Que nos convierta Desde lo más profundo Si realmente Estamos aprovechando Este tiempo Para encontrarnos Con el Señor Y queremos Y estamos dispuestos A renovarnos A través de la fuerza Del Espíritu Santo Que nos dará El fuego Y el calor Que necesita Nuestro corazón Se nos invita A anunciar el reino Con misericordia Y con justicia En estas navidades Que este tiempo Sea un tiempo De renovación Tiempo de esperanza Para que podamos Llegar a esta navidad Con este corazón Bien dispuesto A recibirlo Para que haga Cambios nuevos En nosotros Que Dios les bendiga Amados hermanos Y recuerden Que siempre Dios nos ama mucho Les invito En la caja de comentarios A hacer su oración Personal Para preparar El camino Para recibirle Los leemos a todos Con mucho gusto Dios los bendiga Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Emocentes De Dios Es Que Nos V Les Coraz Con